Universidad, Tecnología y Vanguardias ¿Qué relación tienen estos tres conceptos? UTIV es un espacio de plenarias, ponencias, experiencias, carteles y expresiones con un eje en común La convergencia entre Universidad, Tecnología y Vanguardias Ven y participa en este encuentro académico del 4 al 7 de septiembre en Cuernavaca, Morelos Para más información entra al sitio utv.e-medio o al teléfono 329-7933